Sí, se vienen las jornadas de tejido solidario, porque bueno, vino al frío, así que estamos a pleno tejiendo todas las aranitas en jornada de tejido, que la hacemos este sábado, la de junio, pero como novedad vamos a hacer una próxima jornada de tejido porque hemos superado la capacidad del lugar, así que vamos a hacer una próxima jornada porque necesitamos muchas manos para tejer, muchos gorritos, muchas mantas, mucho abrigo. ¿Ya arrancaron con la campaña de los gorritos de lana? Sí, sí, hicimos una entrega en mayo de los gorritos que habíamos tenido, o sea que veníamos tejiendo durante todo el verano, porque con esos restitos de lana que nos queda, aprovechamos y hacemos un gorro y hacemos un cuellito. Entonces teníamos bastantes gorritos y lo que hicimos es repartirlo a siete comedores y algunas instituciones que fuimos conociendo nuevas también, y lo mismo que mantas. Pero ahora terminada esta campaña empezamos a juntar de nuevo gorros y cuellos principalmente para el Día del Niño. El año pasado, no sé si se acuerdan, hicimos mil gorros y mil cuellos y estuvimos en más de doce comedores. Este año tenemos una lista enorme de comedores nuevos, así que queremos superar. Para que estas arañitas tejedoras puedan cometer su fin, necesitan del material indispensable como la lana. Sí, sí, necesitamos lanas, la verdad que está muy cara la lana, pero todo nosotros lo utilizamos, ya sea para los bebés, sea un ovillito, sea una madeja, sea un cono, o aquellas fábricas también, invitamos a las fábricas que nos ayuden, con paños, muchas ya se han sumado, a entregarnos esos paños que nosotras destejemos y con eso podemos armar. Tanto mantas para los niños, gorros, cuellos, ajuares completos para los bebés, que necesitamos un montón. La verdad que cada vez hay mucha demanda, cada vez más la demanda, y bueno, las arañitas que necesitamos principalmente el insumo. También están convocando a comerciantes que se sumen a un punto de recepción para aquellos que tengan o tejan cuadraditos para lo que son las mantitas. Sí, estamos sumando puntos de recepción. Nosotras llegamos a todos los rincones de Mar del Plata y esa es nuestra idea, llegar a todos los comedores, a todos los barrios. Y así también a las arañitas son de distintos puntos de Mar del Plata. Entonces invitamos a aquellos comerciantes que puedan tener una cajita con nuestro folleto, que nosotros llevamos el folleto, la cajita toda hermosa, le damos difusión, y aquellos vecinos de su comercio pueden ahí entregar, tanto lo sean las lanas, ovillos o tejidos hechos. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, pueden comunicarse con nuestras redes sociales, que es el Instagram, un calorcito de tus manos, y Facebook calorcito de tus manos, o bueno, viene el teléfono que lo vamos a dejar al teléfono para que lo puedan escribirnos por ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Invito a todas las arañitas que se quieran sumar. Tenemos que tejer un montón. Estamos entregando los ajuares en el hospital todas las semanas y cada vez nos piden más. Y además estamos entregando ropita de bebé, que ahora van a ver los paquetitos, así que también pedimos ropita de bebé. Gracias. 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 Gracias.